Esto es indignante, es la ida de olla más grande que he visto en el mundo de fútbol en los últimos años. La patada de Gabriel Paulista a Vinicius, compatriota y compañero de profesión, solo porque se le va la cabeza en ese momento de frustración, en una entrada que no debería acarrear una sanción para el próximo partido, sino para los próximos partidos. Le tendría que caer una sanción fuerte. Todavía llega el entrenador del Real Madrid con su caballerosidad habitual y lo exculpa, y dice que entiende su frustración. Bueno, enseguida vamos con esto antes con las reacciones del partido de ayer. Sinceramente creo que el Madrid ayer salvó un matchball, porque la situación de estar a 8 puntos era prácticamente, bueno, sí, no prácticamente, era decir adiós a la Liga absolutamente. Vamos con las reacciones, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal como estamos? Vamos con nombres clave, más allá del juego del equipo y de la situación al límite, que ha salvado de nuevo Asensio con un trallazo desde fuera del área. No es la primera vez, quiero recordar que partidos de la temporada pasada contra el Granada, no sé si también fue contra el Valencia, encuentros que abrir la lata era súper complicado y que tenía que llegar alguien como él para desatascarlo, y eso que tuvo una trilogía de fallos en la primera parte absolutamente imperdonables, pero en la segunda consiguió disparar desde fuera del área de esa manera. Lástima que un futbolista como él no lo haya podido hacer muchas más veces en su carrera, porque es su principal alma, y entiendo que si el Madrid lo renueva, que la cosa tiene marcha, de que va a ser así, es porque es un jugador para el banquillo del Real Madrid, porque tampoco lo dimensiono como titular para los próximos años, nos pongamos como nos pongamos, hay quien lo quiere fuera del equipo, yo soy de los que pensaba que no quería venderlo, sobre todo a finales del verano pasado, porque sabía que con ese dinero el Real Madrid no iba a hacer nada, y que ahora yo me lo pensaría, o sea que estoy más por el renovarlo que por lo contrario, por lo que supone Asensio en un equipo como el Real Madrid, por lo que tiene de especialista, de desatascar partidos de esta manera, por lo que él es, top número, top 5 mundial, en cuanto al disparo desde media y larga distancia, y es que cuando las engancha de esa manera no hay otro, o hay muy pocos futbolistas como él. Pero aparte de Asensio, otro nombre a destacar, y fijaos que también está pendiente de una renovación, es Ceballos, que se fue con la ovación del público, coreándole el nombre a Ceballos, que eso no es fácil que ocurra en el Bernabéu, creo que en estos 3-4 partidos se ha ganado, no solo la renovación a mi juicio, aunque a ver, como decía aquello, de un palomo no hace verano, o sea que no porque haya jugado 3-4 partidos buenos, tenga que renovar ahora por el Real Madrid, pero entiendo que es un, yo creo que ha demostrado que es un futbolista para el Real Madrid, y no se me está yendo la olla por estas últimas actuaciones, es porque realmente lo pienso. Creo que Ceballos está haciendo muy bien, y creo que todo el mundo lo reconoce esto, lo reconozco yo, lo reconozco la afición, lo reconoce el club, después hay un tema contratual, que tienen que discutir las dos partes, Ceballos y el club, y todo el mundo sabe lo que pienso yo, Ceballos y también el club, entonces creo que no va a ser un tema muy importante, porque si Ceballos sigue así, claro que es muy importante, será muy importante. Militao, lo suyo, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, no conozco el alcance de la lesión, pero ya comentó Ancelotti, que es un poco más serio que lo de Benzema, el francés no tiene prácticamente nada, el brasileño no estará este fin de semana. Militao, creo que es un poco más serio de lo de Karim, Karim parece un problema bastante lejero, lo vamos a evaluar mañana, por cierto Militao domingo no está, y nada, esto es lo que pasa en este momento de la temporada. No sé si puede velar qué le ha comentado, y si está enfadado por el cambio. Sí, porque me ha pedido el cambio, porque tenía cargado un adductor, esta vez, él me ha pedido de cambiar, son tan buenos estos profesionales, que me piden ellos de cambiarle, no soy yo que tengo que decidir de cambiar. Vemos que también comentaba lo de Toni Kroos, yo no sabía que se había lesionado, que al menos tenía esas molestias, vamos a ver el equipo que puede hacer para, en el centro del campo, un centro del campo que está poniendo muy caro, jugar allí, que bueno, pues mira, recuperado Chouameni, se le puede dar descanso a Kroos, perfectamente, este fin de semana en Mallorca. Tres nombres propios más. Sobre Rodrigo, ¿por qué lo ha dejado en el banquillo? Teníamos nuestras sospechas al inicio del partido, para que no se girase y viese siempre a los mismos de siempre, y dijese, no tengo gol en el banquillo, no tengo gente que me pueda cambiar un partido. Bueno, pues Ancelotti reconoció que si puso a Rodrigo en el banco, fue por esto. También si yo cambio un jugador, no es porque el jugador no está jugando bien, es porque tengo recursos en el banquillo. A veces pasa que Rodrigo, no lo pongo desde el principio, porque pienso que tengo una opción más en el banquillo para cambiar el partido. Y el hecho es que Rodrigo ha cambiado muchos partidos. Rodrigo nos ha permitido desde el banquillo de ganar una Champions. Entonces, el hecho es que a veces no empiece el partido, no porque él no lo merece, sino porque yo pienso que tengo una opción más en el banquillo para cambiar la dinámica de un partido. Sobre Vinicius volvió a comentar lo mismo, que lo intenta tantas veces, y ofrece tantas opciones siempre al equipo, que aunque tenga un partido malo, porque no tenga el día con el regate, o no se vaya de su par, que diferencia entre la primera y segunda parte, cuando Vinicius en la primera parte siempre le cuesta un poquito más con los rivales, pero que en la segunda cuando los pilla cansados es cuando efectivamente hace la diferencia y provoca un buen número de situaciones valor-gol. Insisto en eso, puede generar 20 en un partido, puede confundirse en 15, o hacerlo mal en 15, y luego te genera 5 en las que el equipo también puede hacer gol. Ese es un valor incalculable para un futbolista, y es lo que le da Vinicius al Real Madrid. Sobre Paulista, creo que estuvo muy caballero con el futbolista del Valencia, al que se le fue la olla completamente, con un paisano, con un compatriota como es Vinicius, que muy bien, por cierto, un militado lesionado desde el banquillo, que va y le dice, tú a mí esto no me lo haces, tú a mí esto no me lo haces, es uno de los que más defiende siempre a Vinicius, pero vamos, que Ancelotti le salvó a Paulista por esta vez. Yo creo que no ha sido, porque yo creo que Paulista y Vinicius no se son enfrentados en el partido muchas pocas veces, yo creo que ha sido la frustración de un partido perdido, que estaban perdiendo, de un momento del equipo que no es bueno, entonces, yo que he jugado al futbol lo puedo entender, es verdad que es un poco fea, pero yo creo que Paulista siempre ha sido un jugador muy correcto, y a veces la frustración no te permite de rellenar de la manera más adecuada. Os digo que es otro entrenador y le pone de vuelta y media a este por intentar cargarse a uno de sus mejores delanteros. Esta vez sí, y menos mal, el árbitro lo sancionó como debía sancionarlo, con una roja, que yo creo que es la única, o junto con aquella de un futbolista del Granada, han sancionado en contra del rival de Vinicius, en una de esas acciones en las que siempre hemos denunciado, que si los árbitros no protegen al futbolista habilidoso, al jugador del Real Madrid, de todas estas agresiones, cualquier día vamos a tener un disgusto. Lo tuvimos a punto de tener ayer. Por contra, Courtois sí que puso en su sitio al futbolista y alabó la actuación del árbitro. Vinicius es un chico muy expresivo en el campo, es un chico que obviamente hace muchos regates y a un defensa no le gusta, yo creo que es el típico que sientes que te vacilen, pero obviamente es su técnica, es su manera de jugar, y necesitamos ese Vinicius para desequilibrar a defensas, y yo creo que en muchos partidos le han dado muchas patadas, y hoy estoy contento que un árbitro ha tenido la... Bueno, no puedo decir mal, pero... Valentía, quizás. Valentía, eso, para expulsar, porque obviamente es una patada sin balón, sin sentido, sin intención, y eso hay que expulsar, pero no solo a Vinicius, para mí es una patada que si la hace uno de nosotros también tiene que expulsar. Nada, que me estoy quedando sin luz. Nos vemos en el siguiente, gracias por estar ahí, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor comentad, compartid, y nos vemos en el que sí que hoy en el día habrá otro más. Adiós.